qué onda bicho bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv y esta vez bueno primero que nada quiero pedir unas disculpas y ahora mi gente traigo lo que es 10 ideas de negocios rentables en la república de dominicana así que nada mi gente bueno no sé si también así se puede decir o solo república dominicana pero bueno vamos a la intro y seguimos con el vídeo y pues si mi gente ya estamos aquí de nuevo hoy ustedes saben que aquí en esta vida no tenemos nada loco seguro me entienden pues menos el dinero el dinero y no lo buscamos no tenemos me entiende no va a llegar nunca a nosotros y pues nada como tú puedes ver hay mucha gente que se pone a hacer vídeo loco y hablar para hablar vaina y vaina en los vídeos hay en youtube lo que estoy tirando solo no con qué pero posiblemente vamos a seguir con el vídeo como le estaba diciendo este vídeo me lo recomendaron y el que me lo recomendó fue mario tomás rodríguez en instagram así que nada si tú me estás siguiendo en instagram a lo mejor no te vas a dar cuenta de las cosas que pasan las historias que comparto o las razones por las que a veces no puedo subir contenido me entiende y es que en verdad si ando un poco ocupado pero nada me dejo de bobería ya fue larga y la introducción así que nada vamos a pasar al vídeo espero que les guste mi gente y me lo si vives en república dominicana o te sientes atraído por sus espectaculares playas y planeas mudarte a este maravilloso país e iniciar tu propio negocio pero aún no sabes cuál entonces este vídeo es para ti ya que te recomendaré 10 ideas de negocios rentables en república dominicana que puedes iniciar hoy mismo república dominicana es más que un paraíso de un sueño ha sido catalogada como la economía con más crecimiento de américa latina en los últimos años y ocupa el primer lo hemos escuchado ya en varios en varios vídeos lo hemos visto ya y dice y ocupa el primer lugar como la economía más fuerte de toda centroamérica y el caribe no lo dudo loco porque para allá hay bastante turismo y pues en verdad eso ayuda bastante entienden lo que es cualquier país loco lugar como la economía más fuerte de toda centroamérica y el caribe recibiendo cada año a miles de turistas que se maravillan con sus hermosos paisajes república dominicana cuenta con una población de aproximadamente 10 millones de personas esto factores combinados hacen que sea un excelente país para iniciar un negocio antes de comenzar con las ideas de negocios asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo oye por cierto hay mucha gente ahora en día se encuentra mucha gente que está inicial que hace su propio negocio no entiende su propio negocio pequeño y pues nada loco eso es bastante bastante bien me entiende porque en verdad solo así podemos lograr las cosas me entiende empezando y pues si no empiezas nunca pues nunca va a llegar a nada me entiende así que nada cualquier cosa necesitas un un anuncio aquí patrocinar me entiende aquí porque también comemos no no te creas no 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 aquí vamos a seguir con el vídeo venga también déjanos un comentario me suscribí y nos aseguraremos de responderte dicho esto vamos con lo prometido estas son 10 ideas de negocios que puedes iniciar en república dominicana negocios de comida la comida es uno de los negocios más rentables y es porque los dominicanos aman disfrutar de un buen plato y siempre están en busca de nuevos sabores además además lo primero que me vino a la mente fue la salvadoreña que hace poco vimos un vídeo de la salvadoreña que nació un negocio de comida de pupusas en república dominicana a los turistas que llegan a estas tierras siempre desean conocer más sobre la cultura dominicana y una de las mejores formas de conocer un país es disfrutar de sus platos típicos brindar comida típica de la isla te ayudará a atraer turistas que busquen sabores autóctonos del lugar pero también puedes apostar por platos internacionales o exóticos otra opción bastante atractiva es ofrecer comida rápida ya que en la actualidad se ha convertido en un negocio que crece de manera agilizada para tener éxito deberás asegurarte de encontrar un lugar cercano a las calles o comercios más visitados de la isla oye por cierto me estoy me estoy poniendo las pilas loco que quiero encontrar un lugar me entiende ya sea uno o varios lugares donde vendan comida loco de república dominicana hace poco me encontré uno de puerto rico y pues nada estoy que quiero ir para allá a probar la comida así que nada si tú eres de puerto rico déjame saber abajo el platillo más típico de allá me entiende el platillo más típico de puerto rico para ir loco y probarlo nunca he probado comida de puerto rico y pues nada me gustaría ir a probar el restaurante y la comida y me entiende más que todo la comida el restaurante no lo voy a probar loco estoy hablando ya pura tontera loco ya pero nada vamos a seguir la clave para emprender en negocios de comida en república dominicana es saber marcar un paso más allá con respecto a la competencia sabores diferentes instalaciones impecables y llamativas ofertas bebidas y creatividad hasta en elegir la vajilla de tu restaurante posadas las posadas son geniales porque pueden recibir turistas o dominicanos que deciden profundizar aún más en su tierra una posada es un negocio que interactúa y conecta directamente con el público por lo que necesitarás ofrecer un servicio de calidad durante toda la estadía tendrás muchos visitantes si ubicas tu posada en lugares cercanos a sitios turísticos reconocidos que es una posada en específicamente que es una posada como un hotel así le dicen en república dominicana una posada o no sé un albergue o como que será una posada déjamelo saber como las playas de la isla también tendrás que decidir qué quieres transmitir en tu posada calidez cercanía mayor o menor economía etcétera generalmente las posadas cálidas económicas y acogedoras suelen ser las preferidas por los turistas ya que los conecta más con el lugar y con la gente recuerda siempre ser amable y servicial con cada persona que se hospeda en tu posada así te asegurarás de que quieran repetir la experiencia y la compartan con otras personas que quieran visitar el lugar bar la isla de república dominicana nunca duerme y sus noches resultan ser bastante atractivas para turistas y residentes siendo un país latino, el sabor, la música, la gastronomía y los tragos caribeños nunca faltan por lo que un bar es una excelente idea de negocio puede parecer fácil emprender con tu propio bar en la isla pero necesitas ser minucioso en algunos aspectos como la calidad de la bebida y la posibilidad de incluir gastronomía también necesitas tener un lugar agradable a simple vista con buena música y con suficiente espacio para que todos estén cómodos y disfrutando otra opción puede ser fabricar un carro móvil que puedas llevar a la playa para preparar diferentes tragos y bebidas deliciosas tienda de trajes de baño qué mejor negocio que vender trajes de baño para que todos puedan disfrutar del ambiente caribeño de la vida oye por cierto al final del vídeo les voy a decir más o menos la que a mí me pareció mejor ¿me entiendes? y pues nada ustedes abajo también déjenme saber cuál fue la que más les gustó a ustedes la idea que más les gustó a ustedes para iniciar un negocio y pues pues sí pues si ya lo tienen ¿me entiendes? déjamelo saber aquí también ¿me entiendes? maybe podemos llegar ahí a un acuerdo aquí va patrocinamos yo como un poquito porque youtube no paga mucho y pues por cierto no paga nada loco por cierto no he recibido un cheque loco ¿cuándo me vas a pagar youtube? ya tengo hambre vender trajes de baño en un sitio pequeño en la playa o en una tienda más prominente necesitas pensar si crearás tus propios diseños o trabajarás con alguna empresa que se especialice en el área de los trajes de baño eso sí siempre debes cuidar la calidad y la resistencia de la tela en cuanto a diseños y colores podrás jugar con cualquier idea moderna divertida y llamativa que se te ocurra también procura tener todo tipo de tallas así el target de tu negocio se expandirá significativamente no solo tienes que enfocarte en trajes de baño para mujeres sino que también puedes ofrecer opciones increíbles para hombres lo importante es que sepas innovar y que amplíes el público al que van dirigidos tus trajes de baño no ocupo mucho traje de baño loco yo con una calzoneta tengo loco no ocupo tanto si es posible en boxer ahí ok no tampoco estoy así de loco me entiendes masajes playa fiesta y después un masaje sí por favor los negocios de spa y de masajes nunca pasan de moda ni pierden su sentido especialmente en lugares caribeños donde se disfruta al máximo de hecho muchos turistas viajan a república dominicana para disfrutar de la playa y relajarse por completo y qué mejor manera de relajarse que con un delicioso masaje los masajes deben ser relajantes y regeneradores por lo que el local debe estar enfocado a ese aspecto las instalaciones deben ser cómodas y deberás contar con todos los implementos necesarios para ofrecer masajes que deleiten a todo el mundo otra opción puede ser ofrecer estos masajes en hoteles o posadas arreglas previamente con los dueños de estas posadas ok ok entonces posadas no es un hotel loco ahí dijo hoteles o posadas o sea que no es un hotel una posada loco ya me dejo norteado loco qué onda ahí para que promocionen tus servicios y los huéspedes puedan reservar tus servicios en el hotel por cada cliente que ellos te consigan les das una pequeña comisión y de esta manera ambos estarán ganando venta de billutería la venta de billutería o de joyería es ideal para que los visitantes de la isla puedan llevarse una pequeña parte de la isla en forma de pendientes, pulseras, collares, etc una opción creativa es ofrecer tu joyería en lugares cercanos a las playas y centros turísticos así podrás cautivar a cualquier persona que recorra estos lugares por supuesto, todo dependerá de los materiales, la creatividad y el diseño que decidas darle a cada pieza puedes adquirir joyería con una empresa dedicada a ello o por el contrario a mí eso es verdad porque yo creo que toda la gente cuando va a un lugar nuevo que nunca ha visitado a lo mejor siempre va a buscar, me entiende, algún recuerdo por lo que es de mi parte yo siempre suelo, me entiende, cuando voy a un lugar nuevo siempre suelo comprar los magnetos, los imanes para los refri, si me entiende y pues nada, siempre traigo mi eso, me entiende, para pegar en el refri, loco ya sea del lugar que vaya y pues nada, loco, eso es verdad me parece bastante bien la idea esa tú mismo puedes comenzar a crear piezas de joyería en casa siempre ten en cuenta que la calidad y el acabado de estas será determinante para conseguir más clientes no te limites, si no tienes los recursos para comenzar, piensa en vender la joyería en las cercanías de la playa o en un lugar abierto luego ya podrás invertir en un negocio o crear tus propias franquicias de joyería con sello dominicano salón de belleza los salones de belleza quizás son los más infravalorados en sitios caribeños ya que se piensa que las mujeres solo van a disfrutar del mar y la arena pero no es así la vida nocturna en República Dominicana también se disfruta mucho emprender con tu propio salón de belleza será la solución perfecta para esas clientas que desean sentirse bellas y quieran darle cariño a su cabello nada mejor que un servicio completo de lavado, secado y peinado para lucir increíble durante las noches agitadas de la isla para que tu salón de belleza sea exitoso asegúrate de crear un ambiente adecuado a tu target la decoración, los muebles y hasta el más mínimo detalle importa para que se convierta en un sitio indispensable antes de disfrutar de las fiestas playeras del lugar si incluyes otros servicios como la manicura o pedicura estarás brindando un servicio completo y rentable guía turístico en un lugar tan arraigado al turismo como República Dominicana es completamente necesario contar con un excelente guía turístico si conoces cada... si oye yo si fuera República Dominicana me gustaría lo mejor contratar a uno me entiendes un guía turístico loco que me lleve a conocer los lugares así bien bonitos de República Dominicana porque en verdad si me gustaría ir y conocer me entiendes conocer no ir solo a la playa porque a la playa si obviamente así por seguro me entiendes que me voy a meter a la playa pero que me iría a meter a la playa porque si este pero si un guía turístico no estaría mal me entiendes contratar uno y que me lleve a todos los lugares bonitos de allá rincón de la isla quizás este sea el trabajo perfecto para ti para ser guía turístico es necesario que puedas brindarles a los turistas información relevante de los lugares que se encuentran dentro del recorrido esto incluye datos interesantes como los mejores restaurantes, los platillos más deliciosos para probar o qué hoteles cuentan con un jacuzzi además tienes que conectar con las personas y hacerlas sentir en casa y en confianza si eres simpático, divertido y confiable seguramente lograrás convertirte en un guía turístico que recordarán por siempre el punto de partida es comenzar como guía turístico pero luego puedes ampliar y expandir tus horizontes para crear una empresa enfocada al turismo como puede ser una agencia de viajes transporte turístico el transporte turístico puede ser un gran aliado para los guías turísticos un transporte especialmente dedicado al turismo es ideal porque visitar cada rincón de la isla desde un vehículo resulta más cómodo además es un servicio necesario para aquellas personas que quieren ver cada atractivo de la isla pero que no pueden caminar demasiado debido a problemas de salud no solo es un servicio más cómodo sino que ayuda y solventa problemas a quienes realmente lo necesitan oye pero mira porque no pudieron hacer esta calle recta aquí y no que no al arquitecto nada métale una curva ahí loco aquí para que vas a entretenga la gente para que no se me vaya a dormir y vaya a estrellarse métale una curva ahí loco sin miedo puedes comenzar con solo una camioneta para el transporte turístico y poco a poco podrás incorporar una mayor cantidad de vehículos que recorran cada pequeño espacio de República Dominicana también puedes ofrecer servicios de recogida de aeropuertos y traslados al hotel sin lugar a dudas es un negocio sumamente rentable tienda de souvenirs las tiendas de souvenirs son indispensables en cualquiera turístico por lo que también funcionará en esta isla caribeña lo primero será definir qué tipo de objetos quieres vender en tu tienda y a partir de allí podrás consultar sobre materia prima y demás implementos necesarios la calidad y la belleza de tus productos será el punto de partida para que los turistas se interesen por tus productos las ventas de franelas, tazas y llaveros vinculados con República Dominicana suelen ser los más vendidos sin embargo puedes innovar y crear souvenirs relacionados con la isla que enamoren a cada visitante del lugar no solo es magnífico incorporar referencia de la isla caribeña sino que también puedes crear recuerdos enfocados hacia un lugar en específico del país también puedes crear souvenirs personalizados que sin duda funcionarán de maravilla para que cada turista decida llevar regalos a casa estas fueron 10 ideas de negocios rentables en República Dominicana te dejamos otros videos similares que podrían... bastante interesante todo eso me entiendes pero como les digo este siempre va a haber una tal vez la que a mí me parezcan bien a ustedes no les va a parecer bien o a ya sea este pues todos pensamos diferente me entiendes pero para mí para mí yo digo que la que sí daría un poco más a lo mejor sería lo que es un restaurante o vender comida me entiendes y también el bar eso pienso que son uno de los que más podrían dar me entienden de resultado así que nada si a ustedes les ha gustado el video mi gente déjenme su like su comentario y pues nada si les gustaría que reaccione algún video en específico tíramelo por mensaje en instagram que ahí es donde yo paso más activo este y pues nada mi gente también déjenme abajo lo que ustedes piensan que son más rentables de tiempo para hacer y pues nada les digo que es bastante bueno el video así que nada hasta aquí la vamos a dejar ya saben mi nombre es J.D. y nos vemos en la próxima GIA GIA